Valentina, espectacular como siempre Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, me encantado de verte, de conocerte Gracias Queríamos hablar y no podíamos, no coincidíamos ¿No coincidíamos? Mira, bueno, ya coincidimos ¿Estás? Bien, muy bien ¿Entregas un premio? Sí, entrego premio, entrego premio ¿A quién se le traigas? No sé todavía quién es el ganador ¿Quién es tu candidato? Argentina, la película de Argentina 1895 O al revés, siempre lo digo mal, chicos Pero es esa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo va tu personaje de élite? ¿Cómo va la afectación del público? La familia de élite crece, otros personajes nuevos llegan Y tú sigues estando en el elenco ¿Qué tal? Exacto, muy bien, estoy muy contenta Me gusta que entren caras nuevas Me parece que le estamos dando como otra cara a élite Es como un élite diferente, pero que sigue siendo élite Porque élite ya es el colegio, ¿viste? No es la gente, sino el colegio, la marca Y me encanta todo lo que estamos haciendo Y el cambio que se le dio a esta temporada Que me parece que es como la más madura, la más emocional Estoy muy contenta ¿Compañeros que ya no están de menos? Sí, claro, muchísimo, siempre Y algún día me extrañarán otros, supongo A este ritmo, claro Pero ahora estás bien, tu personaje todavía está... Sí, 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 sigo, 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 estoy muy contenta y muy agradecida, sí Claro, ¿te dicen algo por la calle ver tu personaje? ¿Te has dicho alguna cosilla? Sí, ¿sabes qué? Sí, se acercan mucho como a agradecer A hablar cosas lindas de, bueno, de todo lo que pasó con Isadora esta temporada Así que siempre muy contenta por eso Y hablando de Isadora, tú también tienes otro proyecto personal, ¿no? O sea, también pinchas, ¿no? ¿Eres DJ, no? ¿Algo así? ¿O música? No, no, yo no soy DJ, yo canto Vale, canta, perdón Sí, estoy empezando a sacar música de a poquito ¿Y qué tal? ¿Cómo va esa parte de tu carrera? Bien, muy bien, estoy como recién empezando, descubriéndome en ese ámbito Me lo paso muy bien, me encanta ir al estudio Y bueno, con ganas de ya ir empezando y creciendo cada vez más ¿Disco o single paso a paso, poco a poco? Iremos paso a paso con singles Y bueno, mi sueño es hacer un show, así que ojalá algún día ¿No te quisieras hacer un show, en el Wheezing o uno de estos? He hecho en el Wheezing ya, pero con Soy Luna, con la serie Entonces, imagínate que vuelvo como solita, me muero No sé si lo lograré algún día, pero me encantaría ¿Eso fue hace años, no? Eso fue, sí, ya me lo recuerdo hace cuánto fue, ¿cuatro años? ¿Cuatro ya? No sé, igual más, pasa rapidísimo el tiempo Paso a paso, tu Argentina paso a paso está a punto de ser campeón ¿Qué hacemos? Nada de ganar la final del mundo, o sea, me vuelvo loca Estoy contando las horas, te juro Algunos amigos decían, salimos hoy, que hoy no se hace nada Que mañana hay partido, a dormir temprano Dios, muy nerviosa Messi es merecedor de ser campeón del mundo por ya, o sea, de una vez Evidentemente, Messi se lo merece muchísimo Todo el equipo, el equipo es increíble en la selección Yo creo que están jugando súper bien Hay unos jugadores increíbles El gol que metió Julián Álvarez el otro día, una cosa de locos Increíble, se lo merecen mucho, nos lo merecemos todos, así que ojalá Me empezó mal, ¿eh? Arabia Saudita dio guerra Pero... Pero, ¿viste? Como somos argentinos siempre hay que sufrir un poquito Nosotros somos así Claro, 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 voy a ganar la final Pues muchas gracias Ay, muchas gracias a vos, ojalá Dios te oiga, querido Gracias Vamos a celebrar Gracias, adiós